Vamos para allá, te saluda con baluá. Franco, ¿qué me podés contar de este segundo puesto? Bueno, segundo puesto meritorio para el equipo. Buen trabajo, un gran ritmo del auto y contento por los puntos que sumamos. Obviamente me gustó mucho atacarlo a Marian, tenía 70% más de pulsaciones, digamos. Y bueno, yo también quería especular un poco para la segunda carrera. Justo agarré al final, agarré dos vueltas que no tocó y pude salir segundo. ¿Guardaste? ¿Quedó algo para la segunda, para ir a pelearla? Quedaron para ir a pelearla. Buen auto entonces. Sí, un buen auto con un gran ritmo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.